Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite y hoy os traigo algo que llevo varios días pensando Y bueno, conseguí una skin de Zeus, esta skin de aquí, vale, la de... se llama Todopoderoso A mi es la skin que más me gusta de Zeus, es la que cambia totalmente a Zeus, luego las tenemos muy normalitas Es el mismo Zeus pero con el traje negro o el mismo Zeus pero con transparente Esta no me gusta mucho, no me hace mucha gracia, aunque sé que a mucha gente le gusta, pero a mi no me gusta mucho, creo que es un poco cutre, no sé A mi esta es la que más me gusta de todas y hace poco la conseguí, vale Pero bueno, como siempre la conseguí y aunque me gustaría cogerla y me gustaría tenerla para mi Prefiero compartirla con vosotros y hacer un sorteito, hacer un sorteo regalándose esta skin La skin de Zeus Todopoderoso, que la verdad es que está bastante bien, no puedo hacer un gameplay como ya sabéis con ella porque no la tengo Y no dispongo de... no puedo comprarla tampoco, vale, no dispongo de dinero para gastarme en esto ahora mismo Y bueno, aquí la podéis ver, está bastante chula, a mi me gusta muchísimo La faldita aquí con los rayos y tal, las sombreras con los rayos, el escudo con los rayos Está bastante chula aquí en la espalda tiene la... el carcaj con los rayos ahí metidos y tal Está muy chula, a mi me gusta mucho y nada, quería compartirla con vosotros para que... para que hacer un pequeño sorteo Y bueno, ya sabéis como siempre, no hace falta que os suscribáis al canal si no os gusta No voy a... no voy a obligar a nadie a que se suscriba al canal Depende de vosotros, yo creo que... haciendo este sorteo pues me merecería que os suscribieseis Y por lo menos que me diséis una oportunidad Pero bueno, no voy a obligar a nadie, no quiero obligar a nadie a que se suscriba, ya lo sabéis Ya lo hice en el anterior vídeo, en el anterior sorteo de Ra Y en este sorteo voy a hacer exactamente lo mismo, no os tenéis que suscribir Lo único que tenéis que hacer es... Esta vez voy a pedir que compartáis el vídeo en Youtube, vale Le deis un like, vale, para compartirlo Y en el link que dejaré en Twitter, vale, del vídeo Le deis un retweet Esto lo digo y es muy, muy, muy importante Sé que muchos entrarán al vídeo y dirán Ah, esto es dar retweet y ya está Para los que estéis aguantando hasta este minuto, hasta el minuto o dos Que tampoco hay que aguantar mucho Es muy, muy importante que lo hagáis a través de Twitter ¿Vale? Porque yo, cuando vaya a sortear la skin Lo que hago es irme a Twitter Mirar la gente que ha retweeteado mi tweet Y hacer el sorteo con la gente que ha retweeteado ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil En Youtube, como sabéis, se pueden cambiar los nombres Vale, tú te puedes cambiar el nombre Fácil En Twitter también Pero en Twitter, aunque os cambiéis el nombre Vuestro nombre de Twitter Que al fin y al cabo es la arroba Y lo que sea, en mi caso, arroba que era gameplay ¿Vale? Eso no se puede cambiar ¿Vale? Con lo cual, cuando yo me ponga en contacto con la persona Que ha ganado el premio ¿Vale? Me es mucho más fácil saber que esa es la persona verdadera Y que no está intentando hacer ninguna trampa Ni está intentando llevarse la skin por la cara Como ya me puse en contacto en su día Con el ganador de la skin de Ra Que lo tenéis en el Twitter Para los que podáis ver Yo los sorteos que hago son sorteos reales No es como otros canales Otra gente que hace sorteos Y luego no se sabe nunca nada de ese sorteo Esto es real ¿Vale? Es una skin que voy a regalar Yo os pasaré el código Os lo pasaré por correo Al Twitter de la persona que gane ¿Vale? Por eso es muy importante que lo veáis por Twitter Si no tenéis Twitter Intentad decírmelo en el comentario Y veré la forma de meteros a participar ¿Vale? Pero vamos No creo que se tarde mucho en hacerse un Twitter Tardas un máximo 5 minutos Menos, un minuto ¿Vale? Es decir, es poner los datos Poner un nombre Y ya está Tan sencillo como eso Y os lleváis una skin muy chula Que son 400 gemas Que no está nada mal Y nada más Espero que os haya gustado Espero que os guste el sorteillo y tal Y bueno Tengo 200 Me he ido Tengo 200 gemas Tengo 200 gemas 240 gemas Y bueno Pensé el otro día ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con estas gemas? ¿La guardo para tal? ¿O me compro un cofre? Directamente No sé, me gustan estos los cofres Así que nada Voy a comprar un cofre Así lo comparto con vosotros también Para lo que veáis Esto Acordaros que son los trashure chests ¿Vale? Desbloqueamos uno Ahora pone Cofres disponibles uno Abrimos Y vemos lo que nos ha tocado Aspecto de guardián Cofre del tesoro Desbloqueado Desbloqueado Vale Me ha tocado El guard Vale Aquí lo podéis ver Me ha tocado este Es un poco feo Pero bueno Es mejor que el básico Vale Y nada más No sé cómo verlo A ver Se supone que se podía ver No No, no sé Antes se le daba Ah, espera A lo mejor es aquí En perfil Bueno, no me acuerdo No pasa nada Lo importante es el sorteo Lo del cofre Lo comparto con vosotros Porque siempre me gusta Compartirlo con vosotros ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos En próximos sorteos O próximos vídeos Adiós